A partir del 7 de enero está prevista la reiniciación de las actividades, entendiendo que esto permitiría ya una primera convocatoria en lo que significa las sesiones del 2016 para el día viernes, pero en todo caso esto lo tendrá que definir ya la directiva de la Asamblea Legislativa del Departamento de Chiquisaca, pero todos nos concentramos a partir de mañana. Sin embargo, hemos venido trabajando tanto en las áreas rurales como también en la zona urbana capital. Hemos nosotros estado trabajando de manera permanente, asistiendo a nuestras fuentes de trabajo para coordinar algunas otras actividades y sobre todo ordenar en carpeta lo que va a ser ya el trabajo de la gestión 2016. Temas por lo menos, a ver, no sé el trabajo específico de comisiones en el respeto de la independencia de cada uno de estos espacios, pero lo que nosotros tenemos pendiente al interior de la comisión jurídica está el tema del tratamiento de la ley del adulto mayor. Ha habido una iniciativa legislativa que se ha planteado desde Villa Serrano para la declaratoria de este municipio como capital cultural del Departamento de Chiquisaca. Es un planteamiento, es una solicitud, nos vamos a pronunciar al respecto. Después está también en tratamiento la ley departamental para la creación de las empresas del Departamento de Chiquisaca, las empresas públicas del Departamento de Chiquisaca. Esto entre los temas que se han quedado en carpeta. Ahora, al margen de ello, en la previsión de los trabajos a desarrollar para la gestión 2016, lo que estamos planteando nosotros desde la comisión jurídica, obviamente hay que establecer después un mayor consenso en bancada y plantear esta posibilidad al Pleno, es el tratamiento de algunas leyes que han estado previstas como obligatorias en cuanto a su sanción y promulgación en el proyecto de estatuto autonómico del Departamento de Chiquisaca. Creemos que el hecho de haber dicho no por parte de la población a la implementación del estatuto no implica que nos dotemos de nuevas herramientas. O sea, hay leyes que están contempladas dentro del estatuto que son importantes para el departamento. Se establecían 12 leyes fundamentales, creemos que por lo menos 6 de ellas tienen que ser rescatadas, por ejemplo, la ley de incentivo a lo que es el desarrollo productivo en el Departamento de Chiquisaca, una ley de culturas para el Departamento de Chiquisaca, una ley del deporte para el Departamento de Chiquisaca. Entonces vamos a proponer el tratamiento de estos temas y vamos a...